universalmente luz líquida el increíble quinto estado de la materia hola yo soy marco antonio velásquez y esto es universalmente la luz líquida parecía ser un elemento de historias de fantasía o un recurso poético pero de hecho los científicos que estudian los fenómenos cuánticos han logrado demostrar que se trata de una sustancia muy particular y fascinante es conocida en el ámbito científico como condensado de posee einstein y la consideran el quinto estado de la materia la luz líquida no tiene un estado sólido ni plasma sin embargo tiene la peculiaridad de que se comporta como si fuese un líquido o un gas pero con propiedades únicas y muy interesantes una de las cuales es que todas sus partes están relacionadas bajo condiciones especiales los científicos han descubierto que la luz se comporta como un líquido que fluye y tiene la capacidad de rodear los obstáculos que encuentra a diferencia de cómo actúa el agua por ejemplo si un líquido fuera arrojado contra una pared rebotaría sin embargo los científicos describen que si la luz líquida chocará contra una pared en vez de rebotar la escalará en cualquier dirección y se volverá a conectar después eso se debe a que en el quinto estado las partículas se sincronizan y se mueven al unísono creando un superfluido los superfluidos no crean ondas y no experimentan fricción ni viscosidad la luz líquida ha sido objeto de investigación durante muchos años y hasta hace poco este estado de la materia sólo podía producirse a temperaturas similares a menos 273 grados centígrados pero desde el 2017 los científicos han estado estudiando la forma de lograr obtener luz líquida a temperatura ambiente hasta que finalmente lo han conseguido la luz líquida tiene una enorme importancia para la vida digital ya que podría revolucionar la forma en que transmitimos información y energía los científicos creen que esta sustancia tiene gran potencial en el desarrollo de láseres y los paneles solares así como de otros futuros dispositivos como una nueva generación de computadoras ópticas las cuales serían capaces de aprovechar las partículas de luz sin que se desperdicien y evitar problemas como el calentamiento del hardware que experimentan las computadoras comunes así serían mucho más rápidos eficientes y tendrían un gasto de energía menor sabías que existe el quinto estado de la materia cuéntanos lo que piensas en los comentarios te gustó esta información si es así apoya a universalmente dándole like a este vídeo compartiéndolo con tus amigos y familiares y suscribiéndote para no perderte ningún contenido nuevo también te invito a visitar el canal que se llama curiosidades y más con temas de interés mundial ojalá te guste y te suscribas enviamos saludos afectuosos a nuestros amigos que comentaron en el vídeo espeluznante gigantesca isla flotante de basura ángel jonathan luis felipe tineo mucha guillermo da costa alejandra alejandra hilda mary billy avicruz zuli guzmán alexis zamora betzania reyes no te pierdas el canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velásquez y esto es universalmente un saludo